Híjole, chiquita, yo quería ser maestra, aunque suene raro. Aunque suene raro porque no fui la niña normal. Mi mamá dice que yo no jugaba en la tierra y andar brincando y saltando, que yo me sentaba a leer, a pintar y a escribir. Cuando estudias comunicación, aprendes también que debes entender a los demás cómo se comunican. Y cuando ya estás de este otro lado enseñando comunicación, tienes que hacer que los alumnos también aprendan que comunicarse es esencial para cualquier persona y para cualquier profesionista. Por eso es como que una relación dialógica. Das, vienes, vas, vienes y todo es comunicación. Yo diría que la vida es comunicación. Va a sonar utópico, pero bueno, lo tengo que decir. Que quienes se dedican a la docencia, lo hicieran con amor y compasión. Ese sería un deseo así como que, uff. Porque no tienen conciencia del daño que les hace a negociar. Muchísimas gracias por acompañarnos a otra emisión de Vida Académica. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio la maestra María Socorro Aguayo Ceballos. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, con mucho trabajo, casi concluyendo semestre, pero muy bien afortunadamente. Muchas gracias. ¿Has escrito al Departamento de Humanidades, pero empezado clases en Psicología, en Educación, en Periodismo? Bueno, es que las materias que imparto son cursos sello, que involucran alumnos de todos los programas. Se coordinan en una licenciatura, pero asisten alumnos de todos los programas, como lo mencionas. Psicología, Trabajo Social, Derecho, Economía, Turismo, Administración, Educación. Y en Periodismo sí soy únicamente para Periodismo. Muy bien. ¿Cómo se describe usted como persona maestra? Y como persona, soy muy rara. Soy muy rara porque me gusta hacer las cosas bien. Soy muy exigente. Y creo que a mucha gente no le gusta la exigencia. Pero me gusta ser recíproca. Exijo, pero me gusta dar. Entonces, creo que a partir de ahí se va mi perfil como persona y como docente. La exigencia. ¿Le ha traído problemas eso? A veces. A veces, sobre todo por la fama que precede en ocasiones a los docentes. La fama de que, y no te pongas, no tomes clase con ella porque es gacha. La clásica de los alumnos. Pero luego se revierte porque a los que les gusta trabajar se vuelven asiduos de mis clases. Entonces, yo pienso que la congruencia se debe mantener siempre. Y si siempre eres así, los problemas se minimizan o surgen con personas a las que no les gusta ser congruentes. ¿Qué le apasiona que vincula lo académico con lo personal, con el trabajo de la clase? ¿Qué combina que es un elemento que le apasiona a usted? La comunicación. La comunicación es un factor que está en todo eso que mencionaste. En la academia, en lo personal, en las clases, en los compañeros, en el trabajo. Y yo soy comunicóloga de profesión. Entonces, de ahí viene mi pasión por todo lo demás. ¿Siempre pensó en que iba a ser comunicóloga desde chica o alguna otra opción? No, fíjate qué cosa rara. Mi principal opción era química. ¿Era química? Quería ser química. Me fue bien en mis materias, en la preparatoria, con las químicas, las físicas. Pero en los años en que yo terminé la preparatoria, no era fácil que a una mujer la dejaran irse a estudiar. Fuera y sola. Entonces, me frustré mis sueños de química y dejé de estudiar siete años después de la prepa y luego encontré ciencias de la comunicación. Y digo, la encontré porque yo daba cursos en el seguro a las personas que asistían. Y el nivel de lenguaje y las expresiones que tenía el material me parecían muy complejos para el tipo de personas. Entonces, yo diseñaba mis materiales para impartir mis clases. Y me di cuenta que en comunicación podía combinar el ser instructora o dar clases con la comunicación. Entonces, a partir de ahí hice ese binomio de comunicación-educación. ¿Qué ha pasado en este tiempo de la comunicación a la docencia? Dice que daba talleres, pero ¿ha constantemente estado relacionada con la docencia en cursos, capacitación en relación a la comunicación? Siempre. Te repito, inicié dando pequeñas pláticas informativas en el IMSS. Pero luego mi servicio social lo hice en el departamento de capacitación del IMSS, que consistía en cursos de inducción a todo el personal de nuevo ingreso del IMSS. Intendentes, médicos, enfermeras, administrativos. Y de ahí fui tomando más gusto por la docencia, pero ya con las herramientas de la comunicación. Y luego seguí con la maestría en educación con comunicación. Entonces, seguí haciendo más fuerte ese lazo. Y después con un doctorado en ciencias de la educación. ¿Hay algún personaje, algún maestro, alguna maestra, algún momento quizá que haya todavía hecho más fuerte este vínculo con la comunicación, pensando que en un inicio quería estudiar química? Sí, sí, sí. Mis maestros en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UASH marcaron mucho de lo que soy ahora como docente. Doctor Jesús García Núñez, creo que ya no te tocó conocerlo. No. Enrique Cortázar Gaitán, Raúl Florecimental, Humberto Mendoza. Porque los maestros dejamos algo en los alumnos. Eso que se llama en educación el perfil oculto, el currículum oculto. Porque aprendemos por imitación. Y a veces vemos en los maestros cosas que nos gustan, que nos gustaría ser igual que ellos, y las vamos copiando, las vamos haciendo nuestras. Y luego resulta que somos un mosaico de muchos buenos maestros y en ocasiones de muchos malos maestros. Sí, ¿y como maestra cómo es? ¿Cómo se describió ser como maestra? Como maestra, repito, creo que eso es muy exigente, pero al mismo tiempo muy dedicada. Yo pienso que lo que haces lo tienes que hacer con pasión. Si no te apasiona, no te interesa, no le pones ganas, no te actualizas, no innovas. Entonces, creo que para ser docente requieres todo eso. Todas esas habilidades, pero sobre todo esa pasión. Y que te interesen tus alumnos. Porque, perdón que te interrumpa, un docente al que no le interesan sus alumnos no es docente. Sí. ¿Qué quiere decir, en relación a eso, ¿ha cambiado, Socorro Guayo, en relación a estar precisamente, tener contacto con los alumnos, de conocer distintas generaciones de jóvenes que tienen diferentes inquietudes, diferentes necesidades? Creo que más que cambiar, he madurado. He madurado porque hay personas que me conocen desde mis inicios como docente, hace 25 años. Y me dicen que sigo siendo muy parecida. Tal vez he madurado en cuanto a conocer otras cosas, utilizar otras herramientas. Pero la cercanía con mis alumnos creo que se mantiene. Y creo que algunos se vuelven masoquistas. Porque fueron mis alumnos hace 25 años y ahora son mis amigos y algunos mis compañeros. Y la mejor retroalimentación que tienes es esa, la de las personas que te conocen desde hace tanto tiempo. Y creo que si me definieran con una palabra, creo que sería congruencia. Entonces creo que he madurado, pero he sido congruente. Muy bien. Vamos a hacer nuestro primer corte. Vamos a seguir platicando en nuestro segundo segmento con la maestra Socorro Aguayo aquí en Vida Académica. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!